Muchas gracias, buenas noches, buenas noches, colegas, señor secretario, señor subsecretario, señor director, amigas, amigos, todos. Bueno, en primer lugar, sumarme al llamado que hace el doctor López-Gatell respecto a quedarnos en casa. Usted preguntó de qué va a depender los números o qué números, sólo añadiría, pues depende también de qué hagamos cada uno de nosotros. A mayor disciplina y contribución de cada uno de nosotros, mejor nos irá como país. Paso a contestarle a usted la pregunta. Se han repatriado poco más de ocho mil personas de muy diversos países, hemos venido informando día a día. Para ello hemos contado con el apoyo de las aerolíneas mexicanas, Interjet, Aeroméxico principalmente, hemos contado con el respaldo del Instituto Nacional de Migración, que ha contratado vuelos especiales, como por ejemplo el que se hizo ahora a Cusco, Perú, donde había un grupo importante de mexicanas y mexicanos que quedaron ahí, digamos que atrapados, atrapados y atrapados, por la disposición que se tomó por parte del gobierno de ese país, hermano, de cerrar sus fronteras. Entonces, se quedaron sin ninguna alternativa. De manera que le diría yo que hemos contado también con el Instituto Nacional de Migración y ahora se unió por disposición del señor presidente de la República la Fuerza Aérea Mexicana, así como la Secretaría de Marina, también tiene su equipo aéreo, como ustedes saben, y también está participando. La Fuerza Aérea, por ejemplo, ha ido a Cuba a recoger mexicanas y mexicanos que estaban allá. Se hizo otra operación conjunta para el caso de las y los mexicanos en Argentina. Y ahora va a haber otra, un vuelo muy especial que ordenó el presidente de la República que tiene que ver con la señora Eta del Trujillo, que es la que usted menciona, originaria de Yucatán, que formó parte del grupo de turistas al que me refiero que estaban en Cusco, Perú. Hay que tomar en cuenta que el turismo entre México y Perú ha crecido muchísimo, son cientos de miles de turistas de ambos países que cada año están visitando por los atractivos arqueológicos y culturales. Bueno, el caso es que este grupo que estaba de turistas en Cusco pudimos evacuar a todas y a todos, salvo a la señora, por una razón, porque su marido falleció desgraciadamente con el virus que ahora nos ha provocado una pandemia y ella no podía abandonar Cusco porque su marido falleció allá, enfermo, de coronavirus. Resulta que la señora tiene, resultó positiva a la prueba que se le hizo. Entonces, vamos a tener que hacer una operación que tiene sus complejidades sanitarias, por eso pedimos la intervención de la Fuerza Aérea y el generoso apoyo de la Secretaría de Salud para ir allá. Además, hay que trasladarla del punto en el que está, que es Cusco, que ahí no podemos llegar en el avión. Tenemos que ir a otro punto que probablemente va a ser Arequipa, para recogerla, acompañarla y tenerla en México, que fue la instrucción que nos dio el presidente, a más tardar el día lunes o el martes en la mañana, por razón de la enfermedad que tiene. No está grave, pero está sola, su marido falleció, ha sido una tragedia impresionante en términos humanos y por esa razón va a ir por ella ese avión, con apoyo de la Secretaría de Salud y de las autoridades a quienes les agradecemos su respaldo, del gobierno del pueblo hermano de Perú, que nos han ayudado mucho para esto. Entonces, eso es lo que va a suceder y el día lunes por la noche o martes en la mañana debe estar aquí doña Estela para que la podamos atender y si es su deseo trasladarse al estado de Yucatán. El gobernador ha estado muy pendiente de este hecho, de todo lo acaecido con este grupo que proviene de Yucatán, que por fortuna ya en su inmensa mayoría está en México. Esa es la situación. A usted. Vamos a la segunda fila, Laura Poi, usted para Celia. Gracias, muy buenas noches a todos, Laura Poi de La Jornada. Doctor López-Gatell, este llamado tan concreto y urgente que usted acaba de hacer a la sociedad mexicana, a mí me gustaría saber concretamente por qué vuelve a reiterar con tanta claridad y con tanta fuerza ese llamado, o no estamos acatando, o ve usted qué ve, qué es lo que usted ve para hacernos este llamado tan urgente. Nos dice que estamos prácticamente en el último momento, en el último momento de oportunidad. Doctor, si no lo tomamos, ¿qué va a pasar? Eso quisiera que nos diera el escenario. Y también preguntar, no sé si es al secretario Marcelo Ebrard, si nos pudiera decir, no sé si usted está interviniendo también en el proceso de búsqueda de insumos en el extranjero para poder garantizar que todos los hospitales en el país puedan tener los insumos para atender los futuros casos. Y por último, estamos teniendo decesos. ¿Cuál es el protocolo para los casos de fallecimiento por COVID? ¿Va a haber funeral? No, no lo va a haber. Por favor, si nos puede decir qué tratamiento se le da. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Laura. Sus preguntas son extremadamente importantes. Voy a empezar por la tercera. Dejaré desde luego la segunda al canciller y contestaré con cierta vehemencia la primera. En la tercera, sobre los fallecimientos y en general sobre las medidas de bioseguridad. Bioseguridad es aquellas prácticas, acciones, protocolos, cuidados que deben guardar las personas que están en contacto con los casos, con el material biológico de los casos, las secreciones y desde luego en los casos más extremos de esta enfermedad con los cadáveres. Quiero dejar en claro que la guía de bioseguridad, la guía de control de infecciones que publicamos, el gobierno la publicó en la primera semana de febrero, contempla las características de las acciones y el equipo de protección necesario para esto. Y aquí sí doy una nota de tranquilidad, en el sentido de que a pesar de las imágenes que se ven en distintos medios de comunicación, formales e informales, en donde se aprecia gente utilizando equipos de máxima contención, equipos de nivel de bioseguridad más alto, del nivel cuatro, como se clasifica técnicamente. Y me refiero, para pronta identificación por parte del público, a estos trajes que son una suerte de pijama blanca, acompañados de una careta o incluso de una mascarilla completamente sellada, esto no corresponde, no corresponde a la necesidad de bioseguridad para este virus. Este es un mensaje de tranquilidad, no corresponde para la contagiosidad y la virulencia de este virus utilizar este tipo de equipo. Lo que sí corresponde es lo siguiente, el personal de salud directamente en contacto con las personas infectadas o sospechosas de estar infectadas, es decir, no hace falta la confirmación para tener esta precaución, corresponde el uso de mascarillas N95, que son unas mascarillas blancas generalmente de la forma de una concha, que cubren completamente nariz y boca y sellan la vía respiratoria y la boca, acompañadas de gogles, de un material obviamente que permita la visualización, pero que sella completamente el espacio de los ojos. Esos dos elementos y el uso de guantes quirúrgicos convencionales, no tienen que ser guantes de otro tipo, es suficiente para garantizar la bioseguridad de la persona involucrada en los procedimientos más riesgosos de contacto con los pacientes. Y los procedimientos más riesgosos de contacto con los pacientes son específicamente la manipulación de la vía aérea, concretamente dos que son importantes en este caso. La toma de muestras de líquidos nasales y faringios, que se utiliza para tomar la muestra necesaria para el diagnóstico por laboratorio y los procedimientos de intubación de los pacientes en las terapias intensivas. Entonces, noten ustedes que esto implica que es un nivel de bioseguridad considerablemente bajo, es decir, la peligrosidad para el contagio es baja, y con este tipo de equipos es suficiente para garantizar la protección de los más cercanos al riesgo. Todas y todos los demás en el campo de atención médica no necesitan utilizar estos equipos y mucho menos en la vía pública o la vía cotidiana. Vuelvo a decir, no se necesita ponerse un cubrebocas para circular por la vía pública, no sólo porque es un desperdicio, sino porque no protege, no protege a la persona que quiere cuidarse de la infección. Puede ser útil como un complemento para reducir la posibilidad de que la persona enferma le transmita a los demás. Entonces, la persona enferma, en primer lugar, se debe quedar en casa, no necesita la prueba, no necesita el diagnóstico, se debe quedar en casa y en casa puede usar un cubrebocas para disminuir el riesgo de contagiar a sus familiares. Entonces, en la disposición y manejo de cadáveres se siguen los principios y las reglas estipuladas en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de cadáveres, tejidos y componentes humanos, más lo que está estipulado en la Guía de Control de Infecciones. En resumen, no se necesitan procedimientos especiales, no se necesita incineración, se puede proceder con funerales convencionales. Vamos a ir muy rápido, me dicen que quedan siete minutos con las últimas dos compañeras. Perdón, el canciller, disculpe usted, canciller. No, 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 es por… me preguntaba usted del abastecimiento, ¿no? Bueno, a ver, hago la explicación. El señor presidente de la República dispuso varias cosas al mismo tiempo. Primero, México es el octavo exportador de equipo médico del mundo y, por tanto, la instrucción a la Secretaría de Economía y al equipo del gobierno fue desde hace ya varios días reunirse con la industria que en México produce equipo médico que acabo de referir. Ese es un camino muy importante. ¿Podrá eso llevar a una reconversión de algunas actividades? No me corresponde a mí decirlo, pero la secretaria de Economía seguramente si se le invita a una de estas reuniones podría informárselos a ustedes con detalle del caso, pero eso se está trabajando. Segundo camino, por supuesto, el tener la mayor posibilidad y el acceso a lo que ya se tiene en inventarios en México, que eso también se ha venido haciendo por las diferentes instituciones de salud y la Secretaría de Hacienda. Tercer camino, el que corresponde a la Cancillería, que es cuál, buscar en un mundo donde hay una sobredemanda y una cada vez más estrecha oferta, buscar aquellos insumos que son estratégicos o que son decisivos, como pueden ser, por ejemplo, los medicamentos o los compuestos de aquellos posibles medicamentos sujetos a prueba hoy en día por la Organización Mundial de la Salud y que México debe participar en ellos desde ahora, porque esa es la instrucción que nos dio el presidente y lo están coordinando las autoridades de salud. Eso son decisiones estratégicas, eso hay que tomarlo ya, es lo que estamos haciendo todos los días, ya lo estamos haciendo. No me corresponde a mí tampoco darles el informe de esos protocolos, porque le corresponde a la Secretaría de Salud, pero la tarea de la Secretaría es traer esos insumos a como dé lugar, respetando la ley, por supuesto. Pero si no, México se quedaría rezagado, entonces lo estamos haciendo ahora. Por supuesto, también es nuestra obligación, acabamos de tener una llamada, como saben, con el grupo G20, los líderes de Estado, y el presidente de la República propuso que la Organización de las Naciones Unidas garantice que no se cometan… vamos a suponer que México dijese que tendríamos la potestad legal, es decir, toda la producción de equipo médico en México se queda en México. Con eso lo que haríamos es interrumpir toda la cadena de valor y producción en todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, algunos de los medicamentos que vamos a necesitar tienen insumos de tres o cuatro países, algunos otros que van a necesitar en el exterior tienen insumos y producción que sólo hace México. Entonces, lo que está planteando el presidente de la República al mundo, y lo hizo ahora en el G20, lo vamos a hacer en la Organización de las Naciones Unidas esta semana, es que la Organización de las Naciones Unidas tome las medidas necesarias para impedir que empiece una guerra entre los países, a ver quién se queda con más equipamiento y medicamentos, porque lo que vamos a provocar, si permiten eso, es un colapso de la producción mundial. Por lo pronto, casi todos los días tenemos comunicación con los Estados Unidos y con Canadá y también con los países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Nosotros, acabamos de tener la llamada, nos acompañó el doctor López-Gatell y otros colegas, el director de COFEPRIS, en fin, ¿por qué? Bueno, además de decir, bueno, ¿qué? A ver, alguien está usando pruebas, ¿qué pruebas son? Bueno, pero resulta que casi nadie. ¿Países europeos están usando pruebas? Pues no, no están autorizadas, en fin, o sí están autorizadas en algunos casos. ¿Qué tipo de pruebas? Toda esa parte, más medicamentos, cómo estamos en suministro y qué podemos hacer entre todos para que nos vaya mejor como humanidad. Eso es lo que planteó el presidente. Por cierto, fue el único que lo dijo en la reunión de G20. Entonces, en eso estamos, esa es la respuesta a su pregunta. Muchas gracias, Cacier. No quiero perder la oportunidad de aprovechar la pregunta. ¿Qué vemos? Y por eso hacemos este llamado enérgico hoy. Lo que vemos es que las medidas de distanciamiento social, a las que hemos llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, que necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todos y todas, no se están aplicando con el rigor necesario. Entonces, vemos que se necesita que todas y todos en la sociedad, el sector social, el sector privado y desde luego también el sector público, lo hagan ya y lo hagan de manera enérgica, quédate en casa. Es muy simple el mensaje, quédate en casa. Y si no te quedas en casa, tú y 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 todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos. Y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables. Entonces, lo que vemos y lo monitoreamos a través de la movilidad social, tenemos monitoreos específicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay monitoreos específicos del tráfico, de los pasos peatonales, de la movilidad en plazas públicas. Estos son monitoreos formales que nos permiten medir si la gente está en casa o está en la vía pública. Y vemos que no, vemos que sólo hubo una reducción aproximadamente menor al 30 por ciento. A pesar de que hay una disposición gubernamental del gobierno federal que aplica a todas y todos, al sector público, al privado y al social, y que hay una segunda serie de disposiciones que corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Y a pesar de ello, vemos todavía demasiada movilidad. Los efectos positivos de esta medida los vamos a ver en las semanas por venir, no ahorita. Es para prevenir lo que va a ocurrir en las siguientes pocas semanas, pero hay que ejercerlo ahorita, porque si llegamos a tener demasiados casos, como le ocurrió a los países que hemos mencionado, ya no se puede parar la epidemia. Entonces, es ahora, ahora. Cabe una pregunta más por el tiempo y va a tener que ser usted. Y si da tiempo, Araceli. Gracias. Buenas noches. Fanny Miranda, de Milenio. Ante esta respuesta de la ciudadanía, como ya nos comenta, todavía la gente está en la calle, se está pensando en implementar medidas más severas para que realmente se mantengan en su casa. Eso es por un lado. Y para el canciller, hay ciudadanos en otras partes del mundo, se está pensando también en repatriarlos y cuáles serían los factores que se tomarían en cuenta para ello. Y ya por último, si me da tiempo, tenía usted aquí a los funcionarios de este comité técnico preguntarle cuánto se está invirtiendo en materia de ciencia para las innovaciones, para buscar los tratamientos contra el coronavirus y qué instituciones lo están haciendo, cuántos programas, cuántos protocolos de investigación se están planeando ya. Cómo no. La última se la contesto rápido, no tengo el dato. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está participando en la promoción de la colaboración científica a nivel nacional e internacional para que nos sumemos a los distintos protocolos de innovación científica y tecnológica, pero con gusto lo preparamos el dato y se lo traemos. Sobre la primera pregunta, la otra desde luego es para el canciller, lo que estamos identificando es que tenemos grandes oportunidades para tener un pueblo responsable, un pueblo activo y celebramos y respetamos y agradecemos a todas aquellas personas y organizaciones o instancias gubernamentales, incluidos los gobiernos estatales, que han tomado acciones responsables, acciones decididas. Entonces, el sentimiento público es que se necesita hacer algo, pero decimos con claridad, ese algo lo tenemos que hacer todos, todas. No nos esperemos a que nos venga del gobierno. No es deseable en el manejo de una epidemia llegar a situaciones extremas como las que hoy vemos en Europa, donde se declaran formalmente estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública. No es deseable. Entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, quedarnos en casa, todas y todos. Es la mejor vía que voluntariamente, conscientemente decidamos quedarnos en casa, todas y todos al mismo tiempo. ¿No es decir que podría en casa? Todas las posibilidades están y el marco legal de México lo contempla, pero quisiéramos no llegar a ese punto, porque además si llegamos a ese punto es porque es demasiado tarde. Entonces, tenemos que actuar ya. Canciller. Por favor. ¿Cuál es el criterio que hemos seguido hasta ahora? Bueno, primero se utilizaron líneas aéreas, intercambios, porque se quedaron extranjeros en nuestro país que necesitaban regresar a un país y entonces los mexicanos en aquel país se hicieron convenios. Entonces, conforme se han ido cerrando los vuelos, para darnos una idea, hay una reducción agregada de vuelos en el mundo de más del 70 por ciento en este momento. Es decir, hay países donde ya no puedes llegar. Una cosa es reducción de vuelos y otra cosa es cierre de fronteras. Hay países que no puedes volar, Perú no puedes, y como Perú u otros países. Entonces, el criterio es primero, ya se cerraron las posibilidades de las líneas aéreas, ya no podemos llegar vía charters, entonces ya lo único que nos queda es llegar por vía Fuerza Aérea Mexicana o Secretaría de Marina. ¿Cuántos mexicanos y mexicanos hay? Y desde luego, si podemos técnicamente tener la autorización para aterrizar, porque hay países que nos han dicho que no, por las razones. No lo haría porque lo pueden tomar, pero le diría a usted que hay varios países del mundo y ya no podemos aterrizar, porque es una disposición de cierre total. Entonces, la gran mayoría, estos más de ocho mil mexicanas y mexicanos, se ha logrado. Esa es otra de las razones por las cuales México no suspendió vuelos de manera unilateral, porque si hubieran quedado los mexicanos varados en Europa y en otros países, probablemente varias decenas, si no es que cientos de miles. Entonces, la política de lo que acabo de escribir, más lo que México ha hecho, ha permitido que regresen a nuestro país la inmensa mayoría. En eso vamos. Señor secretario de Salud, señor canciller, agradecemos mucho su apoyo, su orientación, su respaldo a los técnicos que estamos operando esto. Muchas gracias. Aquí terminamos.